Bueno, pues con este vídeo de Fernando Torres hemos visto cómo se puede vender internacionalmente. Estamos en la Ujar de Andarás, por cierto, uno de los pueblos más bellos de toda España, donde podemos hacer turismo rural, podemos seguir vendiendo. Y además aprovecho que estamos en Semana Santa y tenemos visitantes turísticos para hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿De dónde vienes? De Canarias. Y cuéntame, ¿cómo organizas tus viajes cuando haces una visita como es ahora en Semana Santa? Pues bueno, un poco por mi cuenta, a través de la red, de internet, uno va investigando un poquito. Y desde el billete hasta la ruta de viaje, pues todo está en internet. Con un par de días de búsqueda por tu cuenta, pues a través de páginas oficiales, blogs, etc., pues te vas a organizar un poquito los viajes. Bueno, disfruta mucho de la Semana Santa tu viaje, ¿eh? Gracias. Y que la pases bien en la Ujar de Andarás, que tienes que hablar bien de nosotros. Es decir, debemos de mejorar nuestra reputación. De acuerdo. ¿Habéis visto lo fácil que es? Lo podemos hacer con nuestra empresa. Ahora os voy a preguntar, ¿qué opináis del vídeo de Fernando Torres?